Hoy tenemos un partido del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. No se separen de la pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. ¿A qué equipo le ponemos la ficha hoy? Ya se palpita el arranque del partido en el Civitas Metropolitano que se pinta majestuoso en esta fantástica ciudad de Madrid. Al micrófono estaremos un servidor, Fernando Palomo y el legendario Mario Jempecícola, argentino y del mundo. Continúa la acción en la Liga. El cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, se está enfrentando al Valencia. Lindo día para ver un partido muy interesante. ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Este es el equipo titular del Atlético de Madrid! Jan Oblak bajo palos. Savic trabajará junto a Hermoso en la defensa. Saúl saldrá con Koke en la mitad de la cancha. Y arriba Griezmann formará en ataque con Álvaro Morata. ¡Esta es la formación del Valencia! ¡Va Marta Spili protegerá el arco! ¡Cayate trabajará en la defensa junto a Thierry! ¡Y formarán sociedad con el único delantero del equipo para tratar de dañar al rival! Morata, el delantero español, que es el foco de atención para este partido. Y sí, hoy también estamos esperando que repita la suerte que tuvo la semana anterior. Hizo tres goles. ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Pero la defensa logra cortarla nomás! ¡Koke! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Koke! ¡Ahí está Griezmann! ¡Se queda con la pelota después de la entrada! ¡José Gallá! ¡Hugo Duro! ¡Andrea Almeida! ¡Fácil! ¡Se quitó la marca! ¡Marcador igualado con todo esto! ¡La intensidad del aumento! ¡Y lo que parecía una gran jugada termina en Nécaras! ¡Vritzel! ¡Vritzel! ¡Axel Vitzel! ¡Nahuel Molina! Ahí está Griezmann Cuque Le tiene muy bien el avance Lo llegan a apurar, mantiene la pelota Sigue la acción del Atleti por la ventaja Va a jugar la Morata Ahora Marco Llorente Una vuelvo lina con ella Ahí cae de nuevo Griezmann Cuque Buena defensa en el fondo ¡Colazón! Tremenda calidad Cuanta técnica Cortito, una maravilla Ahora la recepción, Fernando Fue espectacular La volea exquisita Y el gol Una maravilla Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Logra tapar bien el balón Era falta, pero el árbitro lo deja seguir Fenomenal Calla Balón cargado de peligro Esta lleva peligro ¡Qué buena atajada! Señores, y hay que decirlo Si no fuera por el arquero Este equipo ya Le hubieran empatado Nada mal Pero esto no se termina Llega la calma Después de esa atapada Marco Llorente Nahuel Bolina Nos acercamos al final de la primera parte Con el Atlético Por ahora Ganándolo Por poco eso sí Pero ganándolo igual La ventaja es muy gordita Por Dios No pueden dejar escapar esta jugada Ahora Marco Llorente Ahora tendrán que ir a buscarla Un cuco que la clava Hay peligro en el pase Hien salvado el balón Tiro de esquina al centro del área Despeja bien la pelota Llegamos al fin De los primeros 45 minutos En el Cívica Metropolitano Me imagino que Lichard Está satisfecha Con su rendimiento Hasta el momento ¿No? Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arranca ya la segunda parte Del partido Con el Atlético Con todo Por el triunfo Lo tiene Álvaro Morata ¡Penal! ¡Penal! Fue penal Pero no le han sacado tarjeta Por esto Fíjate Fernando Que se salvó No le sacaron tarjeta Pero se sancionó bien Atentos para ser más grande El colchón Fue enorme el perón Del principito Griezmann Bueno En la repetición vemos Que el arquero Quiso jugársela Adivinar Pero se adelantó un poquito Y el jugador que pateaba Con toda la tranquilidad del mundo Define el otro par Y con esto La pizarra Dos a cero Con el siete Griezmann Andra Almira Esta puede ser buena Se queda bien Arriba Lo aprovecharon La presión Calla Calla Y el balón que continúa Queda claro Es Ursae Saúl Saúl Líguez La bola Que ya no la tiene El Atlético Coque Avanza con ganas De crear peligro El cuadro del Atlético De Madrid Ahí la tiene Griezmann Para entrar en el juego También los de arriba Tienen que bajar A recuperar Saúl Tiene la pelota Ahora Marco Llorente La vuelvo Lina Con ella Pelota Que va para Coque Excelente bloqueo Se saca de encima La marca Y el defensor Que sale Justo a tiempo Para interceptar Thierry Correa Avanza bien Avanza bien en el ataque Horrible El córner Terminó en el rival Sigue vivo Sigue vivo el ataque Para estos jugadores Ahí está corto el centro Pero tiene que salir Thierry Correa Le va a pegar Gran bloqueo Y termina el peligro Como que si los técnicos Se dijeran Hey Hacemos un cambio Ahora ¿Te parece? Bueno Dale Perfecto Hacemos un cambio Los dos Mueven Piensas Al mismo tiempo Pegale Papa Bien ahí Pero continúa Y esto Se termina acá Nahuel Molina Va a jugar la Morata Morata Grisberg lo manda al área Qué buena Tajada Tras el cabezazo Espectacular La estirada Y la atrapada Hay sustituciones De la Leti Con el 8 Saúl Miguel Entrará en su lugar Con el 5 De Paul Preciso El balón atrás Stefan Savitz Coque La lleva el Principito Por 20 Recepción del juego Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuánto le suman Rodrigo de Paul El esférico Es de Coque La lleva el Principito Ahora Marco Llorente Pelota de Savitz Axel Witzel Nahuel Molina con ella Tiene la pelota Va al ataque La lleva el Principito Llorente Y ahí está Suena el silbato El triunfo Es del cuadro colchonero Triunfo de la Leti Al fin y al cabo Al fin y al cabo Yo creo que hicieron Bien las cosas Por eso Los dos goles De diferencia Que tienen con el rival Una victoria Digamos que hasta Aplastar Ha cerrado Ha cerrado hoy El triunfo El triunfo El triunfo El triunfo